Hola que tal amigos de Imagina TV, yo soy Luz Adriana Limón y el día de hoy estamos iniciando en una nueva sección que va a ser una serie de secciones y en esta ocasión es la primera que se llama Libera tu belleza ¿De qué se va a tratar? ¿De qué vamos a hablar? ¿O qué vamos a hacer aquí? para que estén muy pendientes esta sección va a ser todos los jueves a las 8 de la noche aproximadamente donde van a ustedes poder ver cómo liberar su belleza cómo aprender, porque ya somos bellas todas, somos bellas y bellos pero ¿por qué a veces no nos sentimos bellos? o ¿qué podemos hacer para liberar esa belleza que todos poseemos? y no va a ser la belleza exterior aquí vamos a estar hablando mucho de la belleza interior desde varios ámbitos y desde varios aspectos para que estén muy pendientes todos los jueves a las 8 de la noche aquí en Imagina TV y bueno en esta ocasión nuestro tema se llama Bocados de Belleza y para eso les tenemos un especialista que nos va a hablar sobre esto ella es nuestra amiga, licenciada de nutrición, Gloria Álvarez ¿Cómo estás Gloria? Hola, buenas noches, muy bien ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, muy contentos de estar aquí abriendo esta sección contigo aparte que muchas gracias que aceptaste y que nos vas a hablar sobre este tema Liberando tu belleza Bocados de nutrición es algo muy importante porque se dice que eres lo que comes se escucha mucho por ahí eres lo que comes, eres lo que comes pero explícanos qué relación hay entre la belleza y lo que nos alimentamos Ok, la verdad parece que no lo vemos así como que algo muy sin chiste pero en realidad todo lo que comemos todo, todo, todo se refleja en nuestro cuerpo ¿en dónde? en el cabello, en las uñas, en la piel hay veces que platicas con personas y te dicen no, 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 yo como súper bien y las veces dices a ver, no, algo anda mal tu cabello se te está cayendo mucho o que están pasando por menopausias por a lo mejor algún embarazo, alguna enfermedad y no nos damos cuenta pero inconscientemente nos salen manchitas nuestra carita como que un poquito más de acné la caída como del cabello ahora sí que son muchos los síntomas y los síntomas que van saliendo pero más que nada es ahora sí en base al estrés y a lo que estamos ahora sí que ingiriendo en nuestro cuerpo y no digamos en lo físico, ¿verdad? pues ya en lo físico se refleja mucho más lo que estamos comiendo entonces a veces también he escuchado que hay alimentos que te ayudan a sentirte mejor o hay alimentos que te ayudan a empeorar tu estado emocional incluso, incluso mental porque pues todos los nutrientes van hacia nuestros sistemas y el no alimentarnos correctamente pues influye en eso entonces por más que te puedas maquillar muy bonito peinar muy bonito vestir muy bien si no estás alimentándote correctamente tu estado físico empieza a decaer pues no te vas a sentir bonita porque te sientes mal físicamente entonces como dices tú a lo mejor se refleja rápidamente en las uñas, en el cabello lo más evidente pero internamente el cuerpo se va pues degradando todo el tiempo por cómo estamos alimentándonos exactamente muchas veces no tenemos así como que la costumbre de hacernos una analítica para ver exactamente porque por lo regular nadie lo hace que se haga una analítica para ver cómo andamos de vitamina B de vitamina A o por lo menos la vitamina D que ahora sí que ese es el pilar para saber si tenemos ahora sí que prevalencia o no para el cáncer entonces cuando no te haces los laboratoriales perdón y ya te empiezas a reflejar en el cabello y todo lo demás y es como que ya un grado ya pues ahora sí que da desnutrición o de cierto aporte vitamínico que nos haga falta que ya es así como ya demasiado evidente entonces pues ahora sí que si te estás alimentando bien luego luego se nota se te ve pues luces y radias exactamente como dices tú ya es como el límite o sea de que ya te sobrepasaste y es real nadie nos hacemos un estudio laboratorio a menos que estemos enfermos que te duele algo y te sientas mal ay ahora sí voy y me hago unos exámenes pero ya cuando te estás reflejando hacia afuera pues es porque ya por dentro está en su máximo sí porque ya definitivamente ya hay un deterioro ya pues ya o nuestro cuerpo así que ya lo empezó a notar y ya tienes que tú hacer algo para remediarlo y ahí sí ya está un poquitito más complicado porque hay que remediar el mal y luego seguir previniendo si lo empiezas a prevenir desde un principio pues no hay nada veríamos a todas las embarazadas y su lactancia y todo llenas de cabello y no peloncitas ni chimuelas como se tenían ideas es cierto que es real ¿verdad? todo lo que aparece en el embarazo y al final ya cuando nacen los bebés dicen es que el niño se llevó mis dientes se llevó mi cabello se llevó pues es que no tenemos una buena alimentación desde antes ni durante pues era era de esperarse ¿no? que al nacer el bebé pues sí se llevan bastante de nuestros pocos nutrientes que tenemos me pasó a mí por eso se los digo oye ¿qué tan cierto es eso? de que según lo que comes te puedes sentir mejor anímicamente o peor la verdad que sí sí tiene mucha razón por ejemplo hay alimentos que no liberan endorfinas por ejemplo hay personas que se sienten mal y automáticamente buscan un chocolate un pan o muchas personas solo a lo salado que nos vamos a buscar las papitas a los elotes cualquier cosa entonces yo siempre les pregunto en consulta ¿de qué tienes antojos? porque un antojo a mí me refleja lo que esa persona está padeciendo si yo te pregunto ¿de qué tienes antojos? tú me dices chocolate automáticamente ya se puede ser que le haga falta zinc o puede ser que le haga falta magnesio o a lo mejor no descansas bien entonces hay que ver qué suplementos vamos a meter a tales horas del día y si son antes de desayunar si son con la comida pues ahora sí que más que nada eso es cierto sí sí tiene mucho que ver y lo que tú dices también dependiendo del horario ¿verdad? cuando se te antoja una cosa cuando es por la mañana cuando es por la tarde hay gente que en la noche le da un hambre brutal y hay gente que en la mañana por ejemplo yo por lo dulce yo ahí me anoto en lo dulce algo requiero ahí porque porque es cierto y hay alimentos que te sientes bien o sea te lo comes te comes un chocolate y yo me como un chocolate me quedo en paz es parte de lo que libera lo que tú dices ¿verdad? son las endorfinas y también así hay alimentos que nos causan más estrés como que te cansan un poquito más y ahí pues les puedo mencionar todas las harinas todos los embutidos los alimentos que nuestro cuerpo tarda más en sintetizarlo son los que se gasta más energía y el estomaguito para estarlo ahora sí que no te lo explico degradando exactamente entonces te vas a cansar más y muchas veces lo conocemos como el mal del puerco que casi todos los hemos sentido yo creo sí bastante y dice ¿no es que comí mucho? no, es que es por lo que comiste ¿verdad? y es que sí puede uno comer las cosas bueno yo cuando he venido aquí contigo a consultar puede uno comer pero en qué cantidades ¿verdad? también también eso bueno ahora dinos unos unos tips así rápidos ya para para casi concluir de ¿de qué alimentos nos recomiendas para vernos más bonitas? ahí sí en el cabello en las uñas y qué alimentos no nos recomiendas para que nos sintamos bien emocionalmente primero para empezar alimentos que tengan mucha agua entre más hidratada sea tu cuerpo es mejor ¿por qué? porque cuando sales al sol no te vas a deshidratar entonces entre más agua pues tus arruguitas no se van a marcar tanto alimentos que sean muy ricos como por ejemplo chayote, calabacita todas las verduras y todas las que son de hojas verdes ¿por qué? porque tienes más betacaroteno el betacaroteno es la vitamina A o el retinol en tus cremas y eso usas el retinol entonces todas las vitaminas de colores muy oscuros muy intensos por ejemplo la zanahoria la espinata y las otras de colores igual intensos todas las berries ¿qué más se te viene en la mente? arándanos fresas todas esas ahora sí que son el mero mero top y en cuestión de tu cabello del piel los omegas el aguacate yo siempre a mis pacientes les pongo aguacate chía linaza y pues el aceite de libra ahora sí que es de los mejorcitos y lo que definitivamente no el azúcar el azúcar ahora sí que nomás nos envejece y es el primer amigo de la flacidez todos los alimentos que tienen mucho azúcar eso ahora sí que hace que la síntesis de colágeno no se nos dé entonces se empieza a colgar un poquito más la piel el azúcar es el principal enemigo aparte de la piel pues de que se nos hace más gorditos eso es lo que de por frente no evítenlo por favor no puede ser y yo adicta al azúcar a ver me lo he dicho antes me debiste haber especificado eso y ya vaya azúcar quédate un chocolate aléjate chocolate que quiero verme bien y sentirme bien sobre todo ay Gloria pues muchísimas gracias gracias por por aceptar la invitación por ser la primera en esta sección nuestra primera invitadita y por darnos estos tips tan padres no gracias a ustedes la verdad por invitarme y pues lo que necesiten aquí estoy ya saben cualquier duda o algo aquí está y que consulten a un especialista en nutrición no solo como tú decías ahorita esperarnos hasta que estemos enfermos hasta que nos duela algo o hasta que nos hagamos unos análisis y nos salga todo mal y ahora si voy con un nutriólogo desde antes aprender a alimentarnos bien y podemos comer de todo pero en las cantidades adecuadas y nos vamos a sentir mejor y nos vamos a ver mejor entonces ahí es cuando vamos a poder liberar esa belleza de lo que se trata esta sección y no solo ponernos unas cremas padres como tú decías ahorita sino desde pues muchísimas gracias y la verdad ahora sí que en conclusión es esa ahora sí que tratar de comer lo más variadito y suplementarnos cuando sea necesario y ahora sí que cuando de verdad realmente lo necesitemos no nomás porque la vecina nos dijo esto o aquello no cuando realmente si un profesionista nos lo está diciendo y porque ya tenemos ahora sí que evidencia pues de que lo necesites perfecto pues muchísimas gracias Gloria ya nos vamos a despedir pero con estos tips estoy segura de que van a quedar encantadas y de que van a poder aplicar mucho en sus vidas para poderse ver más bonitas y bonitos pues yo me despido soy Luz Adriana Limón recuerden que estamos en Imagina TV donde tú lo imaginas nosotros lo creamos Luz Adriana Limón